¡Hola! La educación para mí es una herramienta muy poderosa para transformar una vida. Yo entiendo por educación, muy aparte de ser un derecho, yo creo que es la base de todo ser humano. La educación yo creo que es la base primordial, se basa en aprender, que aprendemos día a día en la calle, en la casa, parte cultural, parte religiosa, parte educativa. ¡Suscríbete al canal!